de la ciudad de México. ¿Cómo estás, Karen? Buen día para ti. Esta iniciativa la presentamos el diputado Estuardo Galdámez y yo, y es relacionado con el impuesto sobre la renta, el ISR. El ISR genera 31% de los ingresos del Estado, pero un Estado ampliado, un Estado reducido en lo esencial, como lo será cuando llegue Estuardo Galdámez y Beto Merro, la presidencia necesitará de menos insumos. Pero creemos que el impuesto a la renta, si se amplía la base tributaria, quitamos exenciones al IVA y todo es deducible, todos los matemáticos pideremos factura hasta del chiclero. Eso hará que más personas paguen impuesto. Entonces, podemos ir quitando el impuesto sobre la renta, dejando únicamente el IVA, pero en el primer año se mantiene igual y la reducción será gradual hasta el 2024, quitando y rebajando el impuesto sobre la renta un poco más cada año que pasa. El impuesto progresivo sobre la renta, como lo tenemos actualmente en Guatemala, quiere decir que el que más genera ingresos, progresivamente paga más en una tasa mayor. Eso es perverso, eso está diciendo el emprendedor, usted mientras más gana, progresivamente tiene que pagar una mayor tasa de impuesto. Eso es perverso, debería ser todo lo contrario. Entonces, queremos quitar el impuesto a la renta a raíz de que los países que más han prosperado económicamente, y aquí mencionamos Estados Unidos bajo Ronald Reagan, actualmente Estados Unidos con el presidente Donald Trump, Chile con el presidente Pinochet, dos de ellos ya fallecidos, Reagan y Pinochet, generaron crecimiento económico. Creemos que Guatemala puede convertirse en el tigre de Centroamérica, similar a los tigres de Asia, y eso se hace dándole más riqueza al sector privado, restándoselo al Estado, un Estado reducido para que el sector privado tenga para generar el impuesto. La única forma de crecer económicamente es mediante la producción, y es el sector privado, son los emprendedores que hacen la producción, que son los que generan más empleo y suben el impuesto real de las personas. Entonces, rebaja de impuestos es indispensable, y tomamos este paso cuántico ahora de reducción de impuestos y lograr que haya más dinero en la economía para fomentar mayor crecimiento económico. Diputado, ¿de cuánto sería el porcentaje que se iría reduciendo gradualmente el impuesto sobre la renta año por año? El primer año 2020 sigue igual. El segundo año 2021 se reduce en un porcentaje igual para que en el 2024 esté a cero, o sea que la reducción es fuerte, pero al mismo tiempo se estará reduciendo el Estado en el gobierno, Galdámez Marroquín, para que haya menos necesidad, y se estará ampliando la base tributaria por la SAT para que todos contribuyan a generar el impuesto, no solamente los que más ganan. Creemos que la SAT no debe depender del impuesto o la renta, sino que del IVA, y que más personas entren a la base tributaria para que todos generemos los impuestos, que necesita un Estado reducido, reducido básicamente a comunicaciones, seguridad, salud y educación. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, ya pudieron escuchar ustedes la explicación que da el diputado Fernando Linares Beltranena en cuanto a esta iniciativa de ley que busca reducir progresivamente a partir de 2021 hasta el 2024 el impuesto sobre la renta. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Karen Juárez, por esos detalles. Estaremos pendientes de esta iniciativa, la cual hemos tratado de comprender al mismo tiempo que el diputado Beltranena justamente nos explicaba de qué forma ellos están planteándolo. De hecho, la Cámara del Agro hace un tiempo atrás dio a conocer que considera como acciones urgentes reactivar la economía del país, y entre estos aspectos justamente plantea la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta. Y otros tres puntos que también resaltan los expertos son congelar el salario mínimo, continuar la revisión de la canasta básica y regularizar la devolución del crédito fiscal retenido. Estaremos pendientes de este y otros detalles desde el Congreso de la República. Seguimos mientras tanto con más noticias.